Fue algo muy groso. ¿Viste como esas películas del fin del mundo? Bueno, y Camino no me creció nada. Era como... como un humo espeso, blanco. Si vos lo hubieras visto... Vi. Vi de nuevo y no vi más. Estaba con Kika, la pude ver. Y... inchapable, no? Horrible. No, no, tonto, no. ¿Te la echapaste? No. ¿Qué? Yo no. ¿Sabés qué? Estuve pensando ahí. Lo mejor es que esté solo. No quiero lastimar a nadie más. Pues es... Muy feo lo que me está pasando. ¿Vos te das cuenta que yo paso de... De la euforia de ver... A la angustia de no ver en un segundo? Me está matando eso, Tacho. Es horrible. Bueno, tampoco exagere. Pero vos me estás jodiendo, o sea... Me ilusiono de que siento que me voy a curar. La puedo ver a Kika y... Y pum, caigo en la realidad. ¿Entendés? Es horrible. Es un asco. Es una desilusión tras otra. Se terminó. Rami volvió a ver. Me vio, se le fue el hechizo, me transformó en sapo. No, no, no. Con todo lo que yo invertí en tu autoestima, no pagás esto, gorda. Rami no me quiere más. Vio que soy horrible. Ya está, se me arruinó el sueño. Y bueno, Kika, tarde o temprano pasa eso. Se desilusionan de nosotras y nos dejan solas. No, perdón, yo estoy volviendo con el pela, no es mi caso. ¿Cómo que estás? ¿Sabes de alguien donde está el pela? Porque no lo dijo. ¿Para vos se estás llamando a Rastita? ¿Estás por volver con el pela, mamá? Está perfecto, está perfecto. Hay que tener un plan B por si el plan A vuelve a ver y se espanta. No, perdón, a mí no se espanta nadie, ¿eh? No, de vos tampoco, Kikis. No, de vos tampoco. Lo que pasa es que yo no me atiende. Al final yo tendría que haber dejado a vos al Rastita. Yo te lo dije. Sí, porque la verdad es que la desilusión de pobre. Qué fea, ¿no? Es la desilusión realmente. Sí. Lo que pasa es que yo no soy rencorosa, ¿entendés? Yo la odio, pero la amo y realmente yo no quiero que le pase nada a Sol. ¿Eh?